La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Diputada, bienvenida, buenos días, gracias por estar con nosotros en Contexto. Saludamos con gusto a Manuel Serrato, Marcela Pámanes. Interesados en saber cuál es la estadística de la depresión que ustedes tienen en Coahuila, cuáles son las revisiones que se han hecho en la Comisión de Salud al respecto y cuáles son las alternativas que pudieran sugerirse para no estar tan atorados en el tema de la salud emocional. Claro, ¿qué tal, Marcela? Muy buenos días, Manuel, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me han de tener este contacto ahí con toda la gente de tu alrededor. Muy buenos días. Gracias, Mayra. Pues cuéntanos entonces, ¿han revisado este tema? Sí, claro. Primeramente, el tema de depresión en los temas de salud que se han venido dando en el estado. Han tenido un incremento, sobre todo por la depresión después del COVID, ¿verdad? Es que mucha gente ha padecido o ha perdido su empleo o ha padecido sus enfermedades, pérdida de familiares. Y pues sí, desgraciadamente se ha aumentado más o menos como en un 15% los casos de depresión en el estado conforme a los primeros cinco meses en relación al año pasado. Exactamente, en la ley de salud se marca que en el artículo 69 que la Secretaría de Salud del Estado, conforme a las normas oficiales mexicanas, ¿verdad?, se establece a la Secretaría de Salud de la Federación prestar atención a todos los enfermos mentales que se encuentren, ya sea en algún recurso en el estado o en alguna institución de salud y se debe de dar atención a toda esta gente. Pero, pues lamentablemente, no se cuentan en Coahuila con la infraestructura necesaria para dar atención a todos estos casos de depresión que se tienen. Y lamentablemente, pues en Torreo también no existe una infraestructura para tratar a pacientes en condiciones graves, ¿verdad?, se tiene que trasladar a otras ciudades, y si de acá a Salpillo, porque pues no se cuenta ahí con las infraestructuras necesarias para acceder a toda esta gente que padece depresión. Sí, porque, bueno, yo entiendo. Sin embargo, hay que reconocer que hay un rezago de muchos años de no poner el cuidado y la atención debida. Si no se le pone cuidado a lo que se considera urgente, necesariamente imprescindible, como es la salud física y los medicamentos para tratar la salud física, yo entiendo que los criterios son bastante desordenados en función de ello, porque tal pareciera que el ser humano está dividido en diferentes planos y que entonces una cosa no afecta a la otra. Cuando la salud física afecta a lo emocional, lo emocional afecta a la salud física irremediablemente. Claro, sí, definitivamente el padecer un problema de trastorno mental o de salud mental, ¿verdad?, pues ahorita, hoy por hoy, está afectando a tres de cada diez mexicanos, que son los casos que se tienen registrados, ¿verdad?, porque hay mucha gente que padece algún trastorno, algún tipo de depresión, y que no se atiende, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos un retago en Coahuila en cuanto a este tema, y esto, pues lamentablemente, al no trascendido, sufren condiciones más graves, por eso se han incrementado los números de suicidios aquí en Coahuila, ¿verdad? Fíjate, Marcela, lamentablemente los casos de depresión lo padecemos mucho más las mujeres, los jóvenes, que los hombres, ¿verdad? Nosotros estamos, a lo mejor, un poco más vulnerables, pero sí tenemos que tener las condiciones para ser tratados y que los hospitales generales también cuenten con los medicamentos necesarios para dárselos a la población, porque hay poblaciones o gente con escasos de furtos, porque, bueno, digo, no se puede aceptar por la falta de recursos. Los medicamentos para personas que padecen este tipo de enfermedades, que son medicamentos caros. Diputada, buen día, con el gusto de saludarla. Me llama la atención, por ejemplo, que en el boletín epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología, se constata que en Coahuila se contabilizaron en 2020 1.038 casos de depresión. En 2019 habían sido más, 1.748. Obviamente, pues, uno pensaría que la pandemia, el confinamiento, la incertidumbre, la crisis económica, las crisis laborales, por ejemplo, que derivaron en recortes, en despidos y demás, incrementarían esos casos. Los especialistas en salud mental, pues, han dicho que en este 2021 también se puede seguir incrementando ese boom de padecimientos mentales. Y en el último de los casos, y más lamentable, pues, que ya sabemos que muchos de ellos derivan en suicidio, que tenemos en el Estado una media de poco más de 100 casos de suicidio por año. En ese sentido, estrategias como la línea de la vida, los apoyos psicológicos que pueden dar algunas instituciones gubernamentales, ¿han funcionado, diputada? ¿O qué se podría pulir, qué se podría mejorar para acercar estos servicios a la ciudadanía? Mira, yo sí creo que este tipo de enfermedad va en aumento porque, como te comentaba, pues, sí nos faltan los hospitales generales aquí en Coahuila para que asciendan este tipo de casos, ¿verdad? Sí. Pues, nada más se cuenta con este examen y, pues, la verdad, el número de camas es limitado. Hay gente que tiene que esperar hasta uno o dos meses para que puedan ser internados en estas clínicas de salud mental. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2021 la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo, ¿verdad? Y, pues, obviamente, en México, como un país en vías de desarrollo, pues, nos llega a aceptar tremendamente al no contar con la infraestructura necesaria. Por ahí, revisando ahí algunos datos que teníamos desde que fue gobernador Rubén Moreira, pues, se comprometió a construir clínicas de salud mental regionales, cosa que, pues, te digo, desafortunadamente no realizó. Y, pues, bueno, siempre se excusaban ahí en que, pues, no había dinero, ¿verdad?, por todo lo que tuvimos que pagar de la euda pública que venimos acumulando desde el gobierno de Humberto Moreira. Entonces, sí es muy lamentable que el gobierno no invierta en lo que es la salud. La salud nos da tranquilidad a una familia, la salud nos da tranquilidad a una ciudad entera. Y, pues, sí, sí es muy grave esta situación, que no se atiendan como se debiera de atender. Porque la ley ahí te lo marca, ¿verdad? Estamos en la ley de aquí de Coahuila, que el Estado debe de brindar la atención en cualquier institución pública. Sí. Todos somos susceptibles de tener estos padecimientos. Incluso esto no necesariamente o no siempre se vincula, pues, a algún tipo de problemática. Hay personas que nos pueden parecer a los demás como que muy plenas, como que no tendrían ningún motivo de estar deprimidos o no tendrían ninguna carencia que les pudiera detonar. Pero es que, a final de cuentas, el organismo, la química del cerebro, un componente genético, bueno, también les puede provocar esos cuadros. Entonces, ¿hay algún sector poblacional o rango de edad donde esto sea más notorio en Coahuila, diputada? Fíjate, Manuel, que datos que estuvimos evitando, pues, lamentablemente esta enfermedad, este tipo de enfermedades mentales no respeta, ahora sí que, como tú lo mencionas, ni condición social ni edad. Existen muchos factores que se puede predisponer una persona, como es la violencia, la violencia en casa, en el trabajo, las carencias económicas, situaciones genéticas que también te la pueden agravar relacionadas con alguna neurona y que uno viene padeciendo desde el gen, ¿verdad? Y, pues, sí, lamentablemente es que es preocupante y, como lo comentaba, entre jóvenes, la primera causa de mortalidad, es que es el suicidio, y todo lo que hace un Coahuila y que todo viene, este tipo de presión viene a terminar en un suicidio de una persona cuando no está atendida, cuando no está siendo, pues, ahora sí que consultada, ¿verdad?, por un médico especialista, por un psicólogo, por un psiquiatra, ¿verdad? Y muchas veces en la casa, pues, no nos damos cuenta, ¿verdad?, los padres de familia a veces andan ausentes, están trabajando, y ahorita con temas de pandemia, pues, bueno, se desvía la atención para otro problema y se descuide un poco a los cabos, a los jóvenes, y no nos damos cuenta ya, no nos damos cuenta cuando ya en el caso estamos tomando la voluntad. Muy bien. Pues, Mayra, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacernos estos comentarios valiosos. Creo que sí hay que exigirles, digo, a ustedes, desde el legislativo, al ejecutivo, al gobernador, a quien sea necesario exigirle que esta dilación en la atención de la salud mental vamos a pagar un precio muy alto, sobre todo después de las consecuencias derivadas del confinamiento y de la presencia del COVID-19 y la amenaza latente de muerte. Creo que eso es algo que no se le puede postergar y tienen que hacerlo ya. Claro, claro, definitivamente, Marcela, es un tema preocupante para México, es un tema preocupante para Coahuila, pero lamentablemente estamos en un estado complicado, en un estado endeudado, donde no se le da la pensión de vida por falta de presupuesto. Entonces, es un tema que sí nos queja a todos y que lamentablemente los está padeciendo por hoy, más o menos jóvenes, que en este caso propone el futuro de México. Bien, pues muchas gracias, Mayra, otra vez por tu presencia con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo y muchas gracias a todo tu auditorio por escucharnos. Gracias, Mayra Valés, diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Coahuila. Solo siete con cuarenta minutos, quédese y respondo a la pregunta de hoy. La precariedad del sueldo ha traído como consecuencia el aumento de casos de presión en Coahuila. ¿Qué debemos hacer para apoyar a las personas que están pasando por esta situación? Uno, el gobierno debe dar alternativas para recuperar los salarios. Dos, tener más opciones de apoyo de salud emocional. Bueno, esto, las clínicas, el servicio de salud mental, la presencia de terapeutas, de psiquiatras, o sea, la cantidad de psiquiatras que existe en función de la cantidad de población que somos. Y tomando cuenta, por ejemplo, que el Seguro Social es un seguro de concentración, es verdaderamente de risa. No alcanza. Trabajando las 24 horas del día, los psiquiatras, alcanza. Pero esto lo hemos venido platicando desde hace mucho y no se hace absolutamente nada. Y alguna otra de las respuestas que usted pudiera tener en mente, la estaremos esperando en nuestros puntos de contacto. 871-711-0260. Así es, ese es el teléfono, el WhatsApp también, 87-17-36-1799. Nos pueden acompañar a través de la transmisión en Facebook, en la página Noticieros Grem, allí dejarnos también sus comentarios. O también Twitter, arroba Noticieros Grem, las cuentas personales, arroba M. Pámanes, arroba Manu Cerrato. Por esa vía, saludamos como siempre a Villa Zapata, que nos dice, deprimentes días, pandemia, muerte, desempleo, inflación, elecciones y de pilón perdió el Santos. Las soluciones, atención y programas de salud mental serían buenas acciones que los municipios y el Estado deberían de implementar, es lo que nos dice Villa Zapata. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su respuesta? Ojalá que participen tanto en ese asunto como en los diferentes temas que habremos de abordar en la mesa de contextos el día de hoy. Vamos a la pausa, 7 con 41, 22 grados, regresamos enseguida. Contextos, el programa líder en la radio hablada en La Laguna.